Con la música paraguaya, arrancamos con esta hermosa canción que suena y dice así Ella por ella poseba, te dejó de José Jave Aníben y Guaujave, serejene mando a, serejene mando a Arrancamos, arrancamos de esta mera, vamos arriba Ella por ella poseba, te dejó de José Jave Aníben y Guaujave, serejene mando a, serejene mando a Y que tú, por esto, para, yujune, que tú, este Dejore, te dejó y te, ni de ahí, no lo voy a hacer Ni de ahí, no lo voy a hacer Vamos arriba gente, vamos El show debe continuar nomás con la mejor música, vamos arriba Para que sí, lo mejor, lo mejor de la música paraguaya para ustedes Con la nueva generación carapehueña La cuñaco o José, no le puedo ir para insubir Aline pues a mirir, ese llato de tojo, ese llato de tojo Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Con sabor Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Y que tú, por esto, para, yujune, que tú, este llato de tojo Y que tú, por esto, para, yujune, que tú, este llato de toques Esto es en vivo, señores, a través de Facebook Live. ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh! La música es el mejor estilo. ¡Vamos arriba, eh! ¡Claro que sí! La hipota intentan a la ñorete, el tabón le mandó a ser y el cereje Porque si ahí me manejé en otro brazo ya me quedó en manera un complacer Se ya lo llave, manda boca y se intenta allá, yo llave más para siempre te José el corazón y se ya lo y ve a más si vengo, bebé, 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 bebé Se ya lo llave, manda boca y se intenta allá, yo llave más para siempre te José el corazón y se ya lo y ve a más si vengo, bebé, bebé, bebé Aplauso, aplauso en sus casas, muy bien, muy bien A ni que nadie piensa, hay que estar a saño a mí, de deje a sufrir, tu y sale de equivocar Esta pema es ya, hay que dejar un piquerida, está ya pone y pone a mi va, lo que ya está dejó y te A ni que nadie piensa, hay que estar a saño a mí, de deje a sufrir, tu y sale de equivocar Esta pema es ya, hay que dejar un piquerida, está ya pone y pone a mi va, lo que ya está dejó y te La pisa es ya y con angüe, y cuenta de ella y hay llante, sin de neñe es muy importante Pebala en el envase Aceita jamón veré, aceita jamón veré, aceita se moveaba, si un pema o bella y guaba, se ve no falta mojá Suena, suena, suena para ustedes, un tema propio, peina lo que ya entende con sabor Suena, suena lindo, suena lindo nomás, eh, vamos arriba, esto es música al mejor estilo, con la nueva generación carapegueña, eh Claro que sí, caracuñone, me metelo, miña Hoy me neco ni moa, de vino se vuelve coca, ni moa, huisa manota, me embora y jure camba Pero mala vez no hay con, a ella no hay consolado Seré con mi abuela, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Esta maja no aguanta, a ella no hay que a tu deima Así pero que ella intenta, por no te quiera sufrir De con ella merece, este humilde cariño A jada te va tranquilo, a peinar un hey, hey, hey Y seguimos, seguimos, con música, mejor estilo Música paraguaya que suena lindo, eh Para decir con quien va a ser Con la nueva, la nueva generación que va a ser Niña, tenme, miras, aleje mi vida Debe con bae a por anduseni De allí pa jae la sema era De la pamba este de calcular Música Que la pamba es de descalcolar Vamos arriba nomás, eh Sí, sí, sí Música para Goya en vivo, en vivo Arrendo semiente o vende yuruy En el amor se venían, doña yuruy Aquí en Pacoana eres tamasebe Que la pamba es de descalcolar Oye, oye, eva taipose, eva na se importa veima Roja y juye, pema, estoy colao y coma, pema, sea y me Y esperamos, sea igual, por nada, en el compromiso Lo que es de si no es boteaje, no se embota, vete Seguimos, seguimos con todos ustedes, vamos Con sabores El show debe continuar, esto es en vivo señores, en vivo Oye, oye, eva taipose, eva na se importa veima Roja y juye, pema, estoy colao y coma, pema, sea y me Y esperamos, sea igual, por nada, en el compromiso Lo que es de si no es boteaje, no se embota, vete Vamos arriba, arriba no más Esto es la nueva generación, carajo baile para ustedes Cantamos Y es prohibido, no hay arremedia, tambora y juan de coma No solo, solo vacila, es en el condado, ahí voy Y pucado en mí, el canto, me, me, oye, se embota, vete Va La topama, me, mande, esa, a la, y cuba, se boten en mí Esto es música paraguaya, mejor aquí, vamos Claro que sí, claro que sí Oye, mero y pocima, se disculpa a mí, da sin prudencia, acuere A gente nunca se ente, se motuñe, mime, coce puraje Y ama y pogeía, que japa, en su pente, ajá y juuí Pero no hay gato y guiroño, mobe, ane cañe, jabe mí Vamos arriba, 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 no más, eh Estos son los éxitos de la nueva generación caramegueña, vamos Claro que sí, vamos arriba A supe, beco, ayer decidí, ae, bonde, beco, se idea Y a je, tal, ese, maja, ese, ma, no permití, dice, corazón Con agua, con el enviaco Medio paisaco, se manejé, va A sacaje, yo, puta, se va Pisa, ñandé, ya, yo, ere, co Pate, co, palomita, o a la nueva generación caramegueña Con sol El show, el show debe continuar Esto es en vivo Arriba, arriba, no más, eh, vamos Esto es música, el mejor estilo, eh Todo hubo que hay sope de sufrimiento Atante, atamae, moico A holandés, por el momento Ya amé, emamí, dice adiós Y pon a beco sencillamente Tranquilamente, ayer decidí Aje, hija, y sacó, pura, jeipen Otro, y queré, tan, de feliz Aplausos en sus casas Aplausos Aplausos A mi jape Y gusto ver Vamos arriba, no más, eh Suena lindo Muchísimas gracias No se olviden que el show debe continuar Y mi jape, teñan, de ya, jeju Y gusto de caiza Y con ya cañu, ya, yo, sa, ja, guasa Pues hay temí Aunque ya y cua, proibido, ja, un bello Y a pova Estoy con lo, y con vacila Y mi jape, y gusto de caiza Vamos arriba, gente, vamos Esto es la B, la generación carapehueña Muchísimas gracias Con sabor Gracias del corazón ¡Gracias, gracias a todos ustedes! ¡Gracias! Mucho, debe continuar ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Paraguay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, los artistas! ¡Mucha fuerza para todos! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones para todos de parte de la nueva generación carapehueña.